Hola, me estás haciendo una pregunta muy interesante por Instagram. Me dicen, bueno, en un mensaje un poco largo, que le acaban de decir que los gatos blancos, cuando son bebés, no tienen el color definitivo, que al ser adultos pueden ser de otro color. ¿Es eso cierto? Bueno, espérate que hay otra segunda parte, me dice. O sea, ¿las personas con gatos blancos los tienen por suerte o cómo es la cosa? Si quiero adoptar un gato blanco de cachorro, no es seguro que se quede blanco, gracias por leerme. Bueno, he leído la segunda parte porque también tiene miga y también la voy a responder. A ver, es cierto que algunos gatitos pueden tener un color más claro cuando son más jovencitos y que conforme van creciendo pueden cambiar un poco de color. Eso les pasa mucho a los gatos que son de raza siamés. Los siameses son muy claritos cuando son muy chiquitines y poco a poco se van poniendo de ese color café con leche tan característico. ¿Quiere decir esto que los gatos blancos no son blancos cuando son pequeños y que de repente se vuelven blancos? No, si son pequeñitos blancos, muy probablemente, blanco me refiero a blanco blanco, no un poquito crema, muy probablemente cuando sean mayores seguirán siendo blancos. ¿Es posible que en alguna parte de su cuerpo les pueda aparecer alguna manchita? Pues sí, también puede ser. A la segunda parte de la pregunta tengo que responder que no tienes que adoptar un gato por el color que tenga el gato o por el color que tú quieres que tenga el gato. O sea, si adoptas un gato es porque quieres realmente compartir la vida con ellos, como siempre te digo. Entonces, no adoptes un gato de pequeño blanco porque quieras gatitos blancos y que cuando sea mayor, si de repente tiene una mancha, ¿ahora ya qué pasa? ¿Que ya no lo quieres? No vamos por ahí. Entonces, nada, simplemente es eso. He querido responder tu pregunta para hacer un poquito de concienciación y para decirte que si es posible que si tu gatito chiquitito es blanco, de mayor puede ser que tenga alguna manchita. Y si no, pues da lo mismo. Yo, por ejemplo, mi gato copito era blanco de pequeño y blanco de mayor, pero hay otros a los que les pueden salir manchitas o les puede cambiar un poco el color y no pasa absolutamente nada.